Le hemos convocado a Juan Manuel Garzón, investigador del IERAL, un hombre que permanentemente está investigando todo lo que se relaciona con la actividad agropecuaria, que es base de la economía argentina y parece que muchos no lo entienden así. Y hay una enorme incertidumbre entre todos los productores, pero también entre todos aquellos que están vinculados a la industria, que tiene una relación directa con el campo, porque no se sabe cuál es el rumbo que en definitiva esto va a tener. Y encima de todo esto está lo que ocurre en Ucrania, la guerra con Rusia, y por si algo faltaba, también está faltando gasoil en plena cosecha. Bueno, contame cómo lo ves vos a este panorama, porque yo lo veo, mira, del color de tu suéter, negro. Mira, la verdad que con preocupación, sobre todo en relación a lo último que vos planteaste, el tema del gasoil, el suministro de un insumo crítico en esta época de cosecha, se consigue poco gasoil en el interior y se consigue caro, mucho más caro de lo que es su precio oficial, llamémosle así. Es muchísimo más caro, casi un 80% en algunos casos. Imagina que es una estrategia de las petroleras para que en definitiva ese precio se actualice. Es cierto, hay que reconocer que subió el petróleo a nivel internacional, el tipo de cambio en Argentina no ha dejado de subir, y eso ha hecho que el gasoil se haya quedado en relación a lo que debiera valer. El sector, a ver, lo peor que le puede pasar al sector es no tener el suministro. Si lo tiene que pagar un poco más caro, me imagino que lo va a pagar. Después tenés, a ver, que la amenaza permanente de intervenciones sobre el mercado, en estos últimos días se ha profundizado la intención de intervenir en el mercado de carne bovina. Uno de los productos que ha subido en las últimas semanas bastante es la carne, eso es así. Hay poca carne en Argentina, nos hemos comido las existencias después de todos estos años de infortunios, de malas decisiones, de falta de horizonte. Sí, algo que se preveía, lo hemos conversado acá dentro de dos años, vamos a tener problemas de abastecimiento. Entonces hoy no tenés carne, eso hace que la carne sea cara, y la única política que tiene el gobierno es, bueno, frenar la exportación, generar ahí un cuello de botella en la exportación, para tratar de que baje el precio. Y después en el frente externo te diría que el conflicto Rusia-Ucrania tiene sus matices, desde el punto de vista de los precios ha sido, si se quiere, positivo, en el sentido que los precios de los principales productos de exportación de Argentina han subido, pero por el lado negativo vos tenés insumos muy críticos también para el sector, ya hablábamos recién del petróleo y el gasoil. Como son los fertilizantes. El tema de los fertilizantes, ¿no? Es un insumo que Argentina se provee en un 50% de productos importados, y bueno, eso se ha duplicado, más que duplicado el precio de todos los fertilizantes, y además cuesta conseguirlo, lo cual genera preocupación, sobre todo en algunos cultivos y sobre todo en algunas zonas, ¿no? En el trigo ahora que está por empezar la próxima cosecha, y en las zonas donde habitualmente vos necesitas agregarle nutrientes al suelo para tener buenas respuestas. Así que tenés un combo, te diría, para estar todos los días muy atentos siguiendo las noticias. Sí, efectivamente es así. Una pregunta específica, por ejemplo, en este momento hay un paro de los transportistas de carga, y eso tiene que ver, por supuesto, con la posibilidad que tiene aquel que cosecha y que no tiene un silo grande o que ni siquiera tiene silo bolsa, está esperando el camión para directamente cargarlo en el camión. ¿Cuánto tiempo aguanta, por ejemplo, en este caso que se está cosechando soja, cuánto tiempo aguanta el poroto en la vaina antes de caerse? Mirá, no mucho. Eso depende de la condición climática, te diría, básicamente. Si te agarra algún ciclo de lluvias y te deteriora la condición del cultivo rápidamente. Así que uno espera que el conflicto se resuelva rápido. En general, como vos decías, estas situaciones castigan más al que está menos capitalizado, al que tiene menos espalda, el que tiene que salir a cosechar y cancelar deudas rápido porque tenía un canje, tenía que entregar la mercadería, o no tiene instalaciones de acopio, se ve muy perjudicado. El sector de transporte está muy perjudicado también por esta... O sea, es el primer afectado. Sí, sí, seguro. Entonces uno entiende claramente la preocupación que tiene el sector de transporte, que por ahí salen, hacen un recorrido y después no pueden volver porque no encuentran caso en las rutas. Una situación que nos acerca a esos países que decíamos, no queremos parecernos. Pero lamentablemente es así. Un país rico en combustible, en materias primas, minerales. La verdad que no se entiende cómo, encima en un contexto internacional tan favorable en materia de precios, de commodities, ¿viste? Pero bueno, Argentina se cansa de perder oportunidades, ¿no? De que pasen los trenes. Y tocaste un tema que es particularmente importante porque es algo que la gente lo ve día a día y el gobierno no le encuentra la vuelta. Es decir, dicen vamos a poner la carne con determinados cortes en los precios cuidados y resulta que eso no llega nunca. En el mejor de los casos, algunos puntos de venta de la capital federal y Gran Buenos Aires. Precisamente hiciste, hay un estudio con tu firma, donde la pregunta que se hace, la carne en Argentina, ¿está caro o está barata comparado con los precios internacionales? Mirá, es un seguimiento que hacemos desde hace un tiempo, en donde es relativamente sencillo porque implica monitorear precios en supermercados de varios países. Precios que están online, o sea que son fácilmente verificables por cualquiera que los quiera ir a buscar. Solo hay que hacer algunas conversiones, pero ahí nosotros comparamos contra la región para no irnos contra Europa, Estados Unidos, que por ahí va a dar otras cosas. Brasil, Uruguay, Chile y lo que dan estos relevamientos ya desde hace tiempo y se mantiene en la última medición que hicimos el mes pasado, es que Argentina sigue teniendo precios iguales o por debajo del promedio de la región. Es decir, que la carne medida en pesos o en dólares o en reales, en la moneda que le quieras medir, sale más barata en Argentina que en nuestros vecinos, lo cual tiene sentido porque somos un país exportador, un país competitivo en costos. Y por lo tanto cualquier problema de acceso a la carne no tiene que ver con el precio, sino más bien con una condición de empleo o de ingresos deteriorada, paupérrima, después de años de crisis y de falta de crecimiento de la economía argentina. Sí, vos sabés que acabo de leer un informe de Fada, que generalmente van al meollo del asunto. Hay un 68% de impuestos en el precio de la carne. Tiene muchos impuestos, todos los alimentos en Argentina, no sé si 68%, yo diría que es un poco menos. Ahí está todo. Sí, yo creo que es un poco menos, habría que ver ese numerito bien, pero no importa. Sí hay un porcentaje importante y fíjate que han hecho varios países de la región frente al aumento de precios de commodities. Han dicho, bueno, ¿qué costos podemos bajar sin afectar la ecuación económica de los productores, de los frigoríficos, de los exportadores? Y han apuntado a los impuestos. Entonces Chile, Uruguay, por ejemplo, dijo el IVA sobre el asado, lo voy a sacar por un tiempo. Algo que acá también pasó en su momento, si te acordás, en la época creo que de Macri, en el último año, 2018, 2019, había bajado el IVA, 2019, el IVA sobre los alimentos, algunos alimentos. Y esas son medidas bastante efectivas y que tienen impacto bastante rápido en los precios. Y te diría que son las más sostenibles en el sentido de que no dañas al sector que vos necesitas que produzca más a futuro. Que haya mayor oferta que sea el tema. Justamente. Si vos tenés un problema de precios hoy, vos querés que el sector responda con una mayor producción. Por lo tanto, tratás que eso no se vea afectado por tu política económica. Y vas hacia lo que podés manejar sin dañar, que son los impuestos. Es una discusión que Argentina se tiene que dar. Me parece que el nivel de carga tributaria que hay en general, sobre las empresas, sobre las familias, sobre los bienes. Lo que vos quieras mirar y tocar te va a dar en general que es mucho impuesto. Sobre todo para el que está, o particularmente para el que está en blanco. Porque el mecanismo que uno le queda como ciudadano o a los empresarios, etc. Es algunos impuestos por ahí, demorar el pago. O demorar el pago, u otros directamente en negro. Claro. Por eso tenemos también una informalidad laboral tan alta. Pero no se puede construir un Estado con esta carga tributaria y este nivel de evasión o de informalidad. Así que el camino es tener impuestos más razonables. Y quizás en algún momento, cuando tengamos niveles de desarrollo como los europeos, bueno, ahí sí uno puede pensar en una carga tributaria más alta. Pero mientras los servicios públicos, la calidad del gasto, sea latinoamericana, por llamarla así, sea pobre, no se le puede cobrar mucho a las empresas por esos servicios. Indudablemente. Y volviendo a la situación general. Por ejemplo, estos tironeos que hay en la política no hacen sino empeorar el panorama y la perspectiva que uno puede llegar a tener sobre las soluciones que se pueden llegar a dar. A grado tal que hay gente dentro del gobierno, dentro del kirchnerismo particularmente, que quieren volver a reeditar el tema de las retenciones móviles. Sí, sí. Ha surgido de ciertas usinas de pensamiento kirchneristas. No, la verdad, bueno, qué más decir, ya hemos hablado tanto de esto, no es el camino. Cuando uno ve qué han hecho o qué países han respondido de esa forma, en este contexto y en esta última sub, ha habido algunos. La misma Rusia, Indonesia, algunos países más de Europa del Este. Pero en general los países un poquito más serios, que miran más allá del corto plazo, han ido por el camino contrario, un poco el que hablábamos antes. Exactamente. No subir impuestos sino más bien bajarlos. Exacto. Y en definitiva esperar que esto pase, porque a ver, el conflicto genera una presión sobre el mercado, pero es una presión que uno diría va a demorar quizás 4, 5, 6 meses, pero va a pasar como ha sucedido en otras oportunidades. Y el problema que tenemos en Argentina es que cuando aparecen estos impuestos, estos cambios nuevos... Es para siempre. Es para siempre. Entonces vas acumulando como capas, como una cebolla, capa, capa, capa de impuestos. Y cuando llegan las malas, estás en el peor de los mundos, porque te quedó la carga tributaria altísima y las condiciones de mercado ya no te acompañan como antes. Así que me parece que hay que probar otra cosa. Por suerte creo que el gobierno no va a ir en esa dirección. Además me parece que no están dadas las condiciones políticas para que eso pase. Sí, pero uno nunca, realmente nunca sabe porque se está hablando de cambios en el gabinete, que Fernández lo va a mantener a Guzmán, pero hay otros que dicen no, va a prescindir de él porque tiene que aflojar frente a la tensión. Bueno, todo eso es un combo que me lleva a hacer una apreciación, como usted decía, yo negra como tú sueltas. Coincido, y no hay que descartar otros mecanismos no tan explícitos de intervenir, porque cuando yo digo no hay contexto para un cambio de retenciones, eso creo que es correcto, pero sí puede haber algunos de estos mecanismos más ladinos, por así llamarle, que no son tan visibles y que en el fondo terminen generando efectos parecidos a un derecho de exportación. Ahí sí hay que estar atento. Y dentro de esta situación parece casi paradójico o contradictorio que no haya unidad en la mesa de enlace. Para la protesta han dicho no, nosotros a la protesta el 23 de abril no vamos. ¿Cómo lo interpretan eso? Sí, bueno, la mesa de enlace Córdoba va a ir, se ha separado de la mesa de enlace nacional, o sea que a nivel nacional hay diferencia entre las entidades y después también hay diferencia entre mesas de enlace. Sí, efectivamente, es así. Córdoba va a ir. Yo creo que la mesa local está identificando que todas las oportunidades que el sector pecuario se está perdiendo. Y correctamente me parece que está poniéndose al frente de reclamos que son válidos. La mesa de enlace nacional me parece que está viendo más el contexto económico general deteriorado y no se atreve, me parece, a ir a un conflicto más abierto con el gobierno. Sí, porque dicen después nos echan la culpa a la gente del campo de todas las cosas que estamos haciendo. Claro, claro. Pero la verdad es que cuando uno pasa en limpio y dice, mirá, estás pagando 33% de retenciones de soja, tenés las exportaciones de carne medio cerradas, no tenés crédito, no tenés combustible. Cuando vos repasás eso es mucho más lógica la posición de la mesa de enlace Córdoba, que dice, vamos a reclamar por todo esto porque si no estamos cada vez más encerrados. Y la nacional, bueno, interpreta que por ahí no es el momento para el reclamo. Yo creo que Córdoba se ha distinguido siempre para tener una posición de una defensa con mayor autonomía, aún más independiente de lo que sucede en el país, creo que más correcta en el fondo. Sí, hay que tener en cuenta también la preponderancia que tiene Córdoba en materia, sobre todo, del principal cultivo que es de soja, ¿no es cierto? Sí, sí, eso es clave también porque vos tenés que la mesa de enlace por ahí está integrada por entidades de otras provincias no pampeanas o cámaras, etc. Y en donde no les aprieta el zapato de la misma forma como le está apretando a Córdoba. Entonces, claro, con la plata del otro, bueno, no hay problema. El tema es que cuando te sacan el 33% a vos de la facturación, ¿no? Estamos hablando de una exacción que no existe. Es una exacción ilegal, directamente. En ningún lugar del mundo. Efectivamente, así es, Córdoba. Muchas gracias por tu presencia en Córdoba del Mundo y la claridad de las definiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!